Bueno, mirá, en principio lo que estamos haciendo es militar el arte, ¿no? En estos tiempos en que la cultura está tan maltratada, somos muchos los artistas que estamos saliendo a la calle a tener contacto con la comunidad. Y bueno, resulta que tengo terminada una obra que tiene un contenido interesante, que es contemporáneo, habla de los niños de Gaza, del genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Entonces, bueno, me pareció que podía conjugar esas dos cosas, ¿no? De salir a la calle, tener contacto con la comunidad, con una pieza que tiene un contenido fuerte. Entonces, bueno, la idea es presentarla mañana miércoles en la Universidad de Los Comechingones. Arrancaríamos a las 6 de la tarde. Y la pieza, bueno, es una obra donde yo representé lo que te estaba contando, ¿no? De este genocidio, pero me amparé en una obra de Picasso, en el Guernica, y en otra de León Ferrari, que es la civilización occidental y cristiana. Entonces, bueno, ahí voy a contar cómo es la reinterpretación que yo hice, por qué utilicé esa analogía entre el Guernica y los niños de Gaza. Y vamos a tener un contacto directo también con los estudiantes. Entonces, también voy a tratar de contar un poquito cómo es el proceso creativo, de por qué entré por un lado, por qué por el otro. O sea, creo que es interesante ya para los estudiantes como para la comunidad misma también. Porque también vamos a tocar el tema de lo que está sucediendo en Palestina. También es una mirada de lo que no se ve, ¿no? Porque no se recibe mucha información de lo que verdaderamente está pasando en ese lugar. Claro, son gente, son niños, son inocentes. O sea, tampoco podemos llamarlo guerra, ¿viste? No es una guerra de niños contra un Estado. Después hay un tema político que, bueno, que viene de muchos años, que ni ellos mismos saben, te podés poner bien de un lado o del otro, porque, bueno, viene una historia muy revuelta, digamos, ¿no? Lo que sí es un hecho real es que ya han fallecido, han matado 13.000 niños. O sea, no es moco de pago esto, y que se sabe. Hoy en día, o sea, si llegás a entrar en páginas de Internet de Palestina, ves imágenes que son horrorosas. Yo tuve que entrar a ver todas esas cosas para darle contenido a la obra mía. Contanos, Luis, un poco en qué materiales y qué técnicas usas. Bueno, yo trabajo con chapa, chapa de hierro, un calibre 18, y la técnica es metal golpeado. Bueno, la voy trabajando a golpe de martillo. Pero, bueno, el trabajo principal siempre es formar la idea, ¿no? El concepto de lo que uno va a materializar. Y es ahí, como te decía recién, te encontrás con ese bagaje de imágenes dolorosa y hace que el transcurso del trabajo, que me ha llevado un mes, sea doloroso también. O sea, esto es... En el arte es como en el amor también, ¿no? Hay... Tenés momentos de éxtasis, de que estás ahí arriba, y hay momentos que son dolorosos también. ¿Qué te gustaría que se lleve como mensaje la persona que visite tu muestra? ¿Qué reflexión te gustaría que se lleve? Bueno, principalmente tomar conciencia del concepto de cultura, porque lo que uno... Lo que quiero hacer yo con la visita mañana a la universidad es eso. Es que el concepto de cultura entre en la conciencia de la comunidad, porque eso es lo que nos forma la identidad de todos nosotros. Entonces, no tenemos que dejarlo pasar ni considerarlo como un gasto, como algo que es sustentable o no. Se trata de nosotros, de lo que somos como comunidad. Entonces, me gustaría hacer mucho hincapié en eso. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes. Por militar también el arte. Bueno, y repetimos la invitación para cuándo. Miércoles, mañana... Sí, mañana miércoles, 18 horas, en la Universidad Nacional de Los Comechingones. Gracias. Gracias.